Y esta, ¿de dónde la conoces? ¿Eh? ¿De dónde conoces a esta vieja? Pues, sabe, no sé ni quién es Ni la conozco Entonces, ¿por qué le das like? ¿Y por qué la tienes de amiga? Pues, no sé, chécale Porque a mí se me hace que me hackearon la cuenta Porque yo a esa ni la conozco Ni nada ¿Te la voy a borrar? Pues, bórrala igual y Tómale un pantallazo para, este Para alguna investigación ¡Vamos, cabrón! Por eso, yo no la conozco No la conozco, o sea A mí me salió eso y O sea, no sé O sea, por eso te etiqueta y todo Por eso, no sé, o sea Ahí yo no tengo control de la gente ¿Me entiendes? O sea Ya que las demás viejas andan ¿Sabes cómo son unas? O sea Ahuevadas con uno y Yo ando bien, o sea Me comprometo ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón!